Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar nuestra reflexión del Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el Evangelio de Marcos, empieza otra sección, el capítulo 4, con cinco parábolas que describían algunas de las características del reino que Jesús predica. Hoy, veamos la parábola del Sembrador, que el mismo Jesús luego explica a los discípulos. Por tanto, el mismo hace la humilidad, aplicándola a la situación de sus oyentes. ¿Qué es lo que impide a la Palabra de Dios producir todo su fruto en nosotros? Las preocupaciones, la supraespecialidad, las tentaciones del ambiente. ¿Qué clase de campo somos para esa semilla que por parte de Dios es siempre eficaz y llena de fuerza? A veces, a veces, la culpa puede ser de fuera, con piedras y espinas. A veces, de nosotros mismos, porque somos mala tierra y no abrimos del todo nuestro corazón a la Palabra que Dios nos dirige, a la semilla que Él siembra lleno de ilusión en nuestro campo. Por eso, no tenemos que perder la esperanza y la confianza en Dios. Es Él quien, en definitiva, hace fructificar el reino, no nosotros. Nosotros somos invitados a colaborar con Él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Que Dios os bendiga. Un abrazo a todos. Paz y bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!